Acercándose el bello viene ya Y para llorar, no es el tiempo ahora Me siento sufrir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos En realidad un sueño por ti será Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder no es coger En realidad un sueño por ti será En realidad un sueño por ti será